Poner en el centro la construcción de una agenda nacional, en primerísimo lugar, coincidente, que es posible lograrlo, porque hemos llevado acuerdos, el Pacto por México es una muestra de que es posible con los diversos construir agendas comunes, con mayor razón con aquellos con quienes nos proponemos y nos disponemos a caminar para lograr ese cambio de régimen y al mismo tiempo también definir un procedimiento pronto, cuando empiecen las pláticas formales para definir al candidato. Yo digo que estas son las cosas que debemos poner por delante y en el marco de eso el PRD estará a la altura de lo que hoy le reclama a la historia, no para ver si va a salvar su pureza, su virginidad, su transparencia ideológica, etcétera, etcétera, sino para que responsablemente contribuya a la solución de la crisis de fin de régimen y por lo tanto logremos contribuir a darle un vuelco a la vida nacional.